Bueno, ¿y de qué fue en el vídeo de este año en Chistado? Pues yo creígo que podrían ver una historia de científicos locos. ¡Va, y yo ya lo compré el año pasado! ¡No! ¡No! ¡Millor una historia en la playa! ¡Una de terror! ¡Millor de misterio! ¡No! ¡Millor la mía historia! ¡La mía! ¡No! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡Callazos! ¡Ya ni hay pro! Siempre acabad tricoloteados. ¿Que no sabéis trabajar en equipo? ¡Mirazos a Valentín y Enar! A la fin van a resultar el sesgranz y vosotros el chicos. ¡Y eso! ¡Y eso qué! Pues que podían ver la historia de que Valentín y Enar se fan muy grans. ¡Pero tan grans que no cabrían en la escuela! A Enar se le quedaría el pelleo de la escuela de sombrero. Y Valentín se metería el de la torre de carga. ¡Qué pinche llegue, Enar! Seguro que emplearía en la escuela como una casa de muñecas. ¡Mira, Valentín! ¡Qué miedo! Nos prenderían a los atras demoníacas de achugar. Valentín chugaría con los coches de la cruz. ¡Qué morrudo! Y toldillas se irían chugando. No podrían ferver la cosa más. Bueno, cuando el río se llevase el tren de la ribera, podrían apañarlo en el hotel. ¡Jo! Pero si les entrase la sed se beberían sin dieta. Siempre podrían marchar tal, en base de plantescún, con aplenar la boca de agua y tornarla a echar al río solucionado. Lo que podrían ferguer, pullar las huellas y las vacas tal fuerte en un volado. ¡Pero cuídanos de que cae con ellos! ¡Sí, Valentín! Y en invierno desfabían toda la nieve de las carreras de un vecino. Pero tienen un problema. Estando tan grandes, ¿qué trobarían también charse? Se podrían hacer sopas en el cumo de la fuente feixas. Con echar 40 puerros, 300 carrotas y dos canales de huella ya fallan buen caldo ya. La nieve de las montañas estarían chelaos. ¡Qué chelo y es un tan ceureto! ¡No sabe a cosa! Suerte que la nieve no lleva azúcar. No me quiero pensar lo que pasaría si nos cayese el Belcaixal de Naru Valentín en todo el lugar. Y ahora que él pienso, ¿cómo fariza que puedes sentirte a la escuela? Estando tan grandes, no hay que haber dentro. Tendrían que aprender a escribir empleando estrellas de losetas. Pues sí, a más de losetas son. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué te enrides? ¿Entre filas qué pasaría si se ocupasen un desdós? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues no te desneridad, ¿no? Se farían unos volturnos que no ya habría que viviese. Y tendrían que manachar con más caras antigas. No podrían respirar de la pudón. ¿Hacéis tal tu valentín? Primero que lo no leo un dedito por lo de acá. ¡Guau! Bueno, pues Fatim, Fatian, resulta que ya tened temata el vídeo. ¡Hierda! ¡Hala! Escribidlo a escape, hasta que cuando arribe Javier, él tenga presto ya tan empecipiar a hacer las fotos, grabar las voces... Mirad, que nos quedan cuatro días hasta que se acabe el curso. Bien, va, yo le escribo. No te olvides de lo de las huellas. Y no pueden meter a ver el científico escarabacinado en la historia. ¡Ibar! Bueno, pues el de Isham, hasta el año que viene. Y así nos va a estar comodín, pues de no saber de qué hacer este vídeo, sin pensarlo, a las fines borches de Chistén, el banco del rematado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!